No arrojes comida en el fregadero. El triturador está roto. Llamaré al propietario. De acuerdo. Tardó una semana en llamar al plomero cuando nos quedamos sin agua, pero creo que esto no importa mucho. Usaremos el bote de basura común. Sí. Entre el 10 y el 15% de los embarazos terminan en aborto. Esto no fue inusual. No, tienes razón. No somos los únicos que pasan por esto. Va a ser mucho mejor que todo vuelva a ser normal. Me alegra que vuelvas al trabajo. Un par de días más y también lo haré yo. ¿Estás segura de que estás bien? Estar bien es algo optimista, pero sí, solo toma tiempo. ¿Cómo te sientes? Estoy bien. ¿Cómo está Lía? Dice que se necesita tiempo y estoy de acuerdo. No esperaba verte aquí. Tienes días de licencia para estar en casa. Yo prefiero trabajar. Ah, bueno. Aquí vienen mis amorosas y talentosas doctoras. Bienvenida al San Buenaventura, senadora Clark. Ay, por favor, Marian. Bueno, Marian, soy su gran admiradora. Tuvo mi voto en las primarias presidenciales. Gracias, doctora Brown. Oh, Claire. Claire. Habría necesitado otro par de millones como tú. Sí. Hoy estaba en mi hotel repasando mi discurso cuando esto fue lo que pasó con mi cara. Todo el lado izquierdo se descontroló, parpadeando y contrayéndose sin control. ¿Esto ya le había pasado? Fue la tercera vez. Por suerte, todo en privado. Además, tuve que cancelar mi presencia. ¿Puedo verlo otra vez? Ah, lo siento, ya no lo tengo. Lo único peor que ver mi cara torcida en persona es que vean mi cara torcida en un video hackeado. Entonces, ¿qué opinan si lo eliminamos de mi cuerpo? Es un espasmo hemifacial. Para descartar causas más graves hay que hacer una resonancia. ¿Qué serían? Aneurisma, esclerosis y hasta un tumor cerebral. ¿Y las causas menos graves? Estrés, agotamiento, demasiado café. Mi descripción de tareas. Ah, y podría tratarse con inyecciones de botoxí, Ativan. Ah, vendido. Igual se necesita la resonancia. Hagan ambos. Ah, Claire lo sabe. Siempre hay que controlar la agenda. Artigiel, insuficiencia cardíaca. Soy el Dr. Park. ¿Por qué dice insuficiencia cardíaca? Estoy cansado. Estuve con palpitaciones. Le haré unas pruebas. Pero si lo tranquiliza, muchos tienen palpitaciones y no siempre es insuficiencia cardíaca. Sí, pero hablé con mi doctor por teléfono y me dijo que tengo insuficiencia cardíaca. El doctor me hizo el bypass. ¿Tiene un bypass? Me dijo que venga al hospital más cercano. Estaba en el parque mirando los cerezos y empecé a sentirme raro. Entonces llamé. ¿Y cuándo fue este bypass? Hace un mes. Paul Nakano. Realicé la cirugía en el San José General. Señor Hill, espero que haya venido hasta aquí en un taxi. Si me permite, quisiera hacerle un SG de 12, tomografía del corazón y análisis de sangre. Normalmente pensaría en la sobrecarga de volumen. Pero aquí el sodio y el NUS son normales. Vería si es un infarto de miocardio posoperatorio. Pero en este caso la troponina es normal. El corazón se fortaleció tanto por el bypass que revela debilidad en la válvula. No soporta la presión. El doctor Nakano fue mi jefe de cirugía cuando fui residente. Bueno, ¿cuándo quiere abrirlo? Espero que nunca. ¿Alguna vez realizaron un reemplazo de válvula transcatéter? Yo leí sobre eso. Es mínimamente invasivo y mucho mejor que abrir al paciente por segunda vez en un mes. Me gustará trabajar con usted. Disculpe, señor. Lo siento. Hola, soy el doctor Sean Murphy. Soy cirujano. No encuentro mis calcetines ni el botón para llamar a alguien. Bien. ¿Por qué lo pondrían ahí? Ni puedes verlo. Tengo insuficiencia coronaria. Estaba en el parque viendo los cerezos. Los cerezos no florecen a esta altura del año. Bueno, igual puedes verlos. No desaparecen porque se caigan las flores. Puedo traerle calcetines del área prequirúrgica. Sí, recuerdo esas horribles cosas que te dan, pero los quiero. ¿Por qué hace tanto frío aquí adentro? Mis pies están helados. Mamá. Se usará un catéter doble J para ubicar el alambre guía. Luego, un catéter con válvula de 18 French que llevará la nueva válvula por la arteria femoral hasta el corazón. Luego, inflamos un globo que expanda la válvula nueva y la instale justo dentro de la actual. Eso lo mataría. Tiene los pies fríos. ¿Usted quién es? Soy el Dr. Sean Murphy. Es uno de mis residentes. ¿Dice que Artie está nervioso? ¿Le teme al procedimiento? No, el Dr. Murphy se refiere literalmente a que tiene los pies fríos. ¿Su temperatura corporal bajó? No, su temperatura corporal está estable en 36.9. No suele tener los pies fríos. Le conseguí calcetines. Va a tener que decir a qué se refiere, por favor. Pies fríos significa mala circulación, significa flujo sanguíneo restringido, significa vaso dañado. Si intenta pasar la válvula nueva por la zona dañada, se abrirá matándolo. ¿Vaso dañado? Sí, cometió un error durante el bypass, seguro un desgarro en la aorta. Yo no cometí un error. Provocó una disección aórtica. Sean, el hombre tiene más experiencia cardíaca que cualquiera en esta sala, por 10. Muchos tienen los pies fríos. Mi esposa los tiene. Todos tienen los pies fríos en un hospital. Habría que practicar una angioplastía. Le mostrará la disección aórtica. El paciente acaba de ser operado a corazón abierto. Va a tener un reemplazo de válvula. No hace falta estresarlo con otro procedimiento cuando no hubo un error. Los estudios muestran que las personas mayores no admiten errores porque no son conscientes de cuando los cometen. Ok, Dr. Morphy nos expresó lo que piensa del caso. Tengo entendido que le quedan días de licencia. Le sugiero que se los tome. Prefiero seguir trabajando. Pues hazlo en otro lado. No, usted lo va a matar. Hospitals en Buenaventura. ¿Mi cirujano se equivoca? Sí. Y usted es un doctor real, ¿no? Sí, soy un doctor real. Sin ofender, pero el mejor cardiólogo contra el sujeto que pasa junto a mi cuarto cuando tengo frío. ¿Por qué no dejarlo hacer lo que cree necesario? Si algo sale mal, puede solucionarlo. Ah, podría ser difícil. La punta del catéter podría romper la aorta dañada, abriéndola y causando una hemorragia en el pecho y desangrándose en cuestión de minutos. De sobrevivir, sufriría un severo daño cerebral anóxico. Pero es seguro que no viva. Vete a casa. ¿El señor Hill solicita la anjo? No solo la solicita, la demanda. Prefiero seguir trabajando. Podría asistir en emergencias. Que esté siendo profesional no significa que no entiendas lo molesto que estoy ahora. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video